Música Música Oime una cosa, y Sandro, haceme Sandro Pero pará que voy a arrancar con otra cosa Que te tengo preparado Haceme todo lo que, yo no sé ni que está No me digas, haceme lo que quieras porque se complica, pará Mira vamos a arrancar esto El tutorial lo viste con Mahler en el piano en la fiesta de Gazaya Que le mando un beso a Antonio que recién estuve con él Te voy a hacer un mezcladito Después cerramos con Sandro Mira, arranca Patricia Sosa Ay si Muy bien, muy bien Dame Patricia Sosa tiene carácter Mucho La noche me ha sorprendido No esperaba volverte a ver Me quedé sin ilusiones Después era última vez Quinto Paez Sé que cambiamos un poco No me digas que no es cierto Charlie García Lo nuestro fue para siempre, punto Agárramela Y duró, lloró un momento Esa noche El baiano de los pericos Solo endulzame los oídos Mami, mami, blu Esta noche Olvidemos todo Stop Julio Iglesias dice Esta noche Esta noche Háblame de amor Háblame de amor ¡Gracias! Háblame de amor Háblame de amor